En el cielo se alquilan barcones para un cazamiento Que se base, que se base, que se base Buenas noches, bienvenido respetable público Muchísimas gracias por vuestra asistencia Si deciros que para mí es un placer estar aquí esta noche con todos vosotros Para presentar el segundo pregón de la Navidad de la Divina Pastora Aquí mis compañeros y compañeras de la Divina Pastora Ellos han creído conveniente de que yo fuese el presentador de este acto Desde aquí le doy a todos mis compañeros las gracias Por haber depositado su confianza en mi persona Dicho esto voy a dar paso a la presentación del pregonero de esta noche El pregonero de esta noche es una persona bastante conocida en el pueblo Porque es hijo del pueblo Además es una excelente persona Tiene una humanidad imponente Es un gran trabajador Y además es amigo de sus amigos Yo creo que poco más se le puede pedir Él es una persona bastante exigente Con él mismo A él le gustan las cosas bien hechas Por eso no tengo la menor duda De que esta noche vamos a disfrutar De un bonito pregón Sin extenderme más El pregonero de esta noche es Francisco Caballero Sigüenza Paco El Paní Para los amigos Muchas gracias Gracias Bueno Muchas gracias por las palabras que acaba de decir José Manuel Crepo Creo que un poquillo Vamos, no sé si me armarezco o no Pero fin Bueno Le voy a contar a ustedes en breve Más o menos La vivencia Que yo he vivido Durante muchos años Al llegar a esta fecha tan entrañable Como es la Navidad Dice La Navidad Como todos sabemos Es el nacimiento del Hijo de Dios Y son días de alegría En el que celebramos dicho acontecimiento Son días festivos Es lo que emana un cúmulo de sensaciones Y recuerdos En cada uno de nosotros Hoy me toca pregonar esta festividad Y lo haré precisamente Describiendo algunas de mis vivencias Sensaciones Recuerdos navideños Más entrañables A lo largo de este modesto escrito Que aquí os leeré Eran los años 60 Siendo yo un niño Recuerden en casa de mi abuela Aquella señora muy conocida Como Carmen Rambla Había sido una sonrisa Había una sonrisa Para todo aquel Que llegaba a su casa Por un cántaro de agua O pidiendo algo para comer Siempre tenía algo para ofrecer Una gallina Unos garbanzos O cualquier otra cosa Que hubiera en el corral Recuerdo que cuando llegaban Esta fecha Como en muchas casas del pueblo Se hacían muchos dulces caseros De los cuales Posteriormente a su preparación Se conocían Se cocían En los hornos De las panaderías del pueblo Como Por ejemplo La panadería de Tobalo De Tobalo Con aquella chimenea Que le prendía un olor A pan de leña Y que prendía La calle de la cruz Esa mañana fría Cercana a la navidad Allí era donde mi abuela Iba a cocer Aquellas tortas Que hacía en su casa Y luego Las guardaba Con mucho cuidado En el cajón De la cómoda Envuelta En un martel blanco Su casa olía A navidad A clavos A matalagua Y aguardiente Y aquel olor Te invitaba A meter la mano De vez en cuando En el cajón En busca de las tortas Siempre que no te vieran En aquella época Solían formar Se solían formar Coros de campanillero Por todo el pueblo Y para no ser menos Junto mi hermano Con mis primos Y amigos Formamos nuestro propio coro Que un mes antes De la navidad Solíamos ensayar Los villancicos En casa de mi abuela Consuelo Que era La que nos enseñaba Las letras Ensayábamos En una habitación Donde mi abuelo Tenía las herramientas Para su trabajo Y recuerdo Que mi abuela Nos decía Una y otra vez No cantar tan harto Que los demás niños Os van a copiar Las letras Una vez preparado Los villancicos Visitábamos Las casas del pueblo Y así Alegrar un poco A la gente Que nos dejaba Entrar en sus casas Al mismo tiempo Que echar Al cántaro Unas perrillas Y probar Los mantecados O dulces caseros Con la copita de anís En las idas y venidas Del coro De campanillero Solían ocurrir Muchas anécdotas Una noche No sé si era Nochebuena O Navidad Llegamos a casa De Luis la Catejona Un señor Que tenía Una panadería Y después De cantarle El primer villancico Y hacer La introducción Musical Del segundo Le llegó El turno Para cantar Mi primo Pepe Rambla Pero justo En ese momento Y para sorpresa De todo Cuando mi primo Abrió la boca Para cantar Se le olvidó La letra Del villancico Nos miramos todos Y tras un silencio Comenzamos a reírnos En un ataque de risa Y de carcajada Que no pudimos aguantar Tanto nosotros Como Luis Y su señora Que estaba allí Aquella época Era para mí Un recuerdo permanente Que siempre Que se aproximan Estas fechas Vuelven a ser comentadas De cómo Se llenaban Las calles De coro De niños Con las panderetas Cántaros Platillos Cantando a la Navidad Con aquellas voces Angelicales Que rompían El silencio De la noche Con sus cantos Que daba gusto De escuchar Cosas Que ya Se perdieron Y solo queda Recordarla La noche buena Como ya sabemos Es una noche familiar Agradable Y abundante En alimento Pero además Es una noche De encuentro Y rezo Recuerdo en esta fecha Y en muchas casas Del pueblo Padres Hijo O familiares Volvieron de regreso De sus lugares De trabajo Del extranjero Sobre todo De Alemania Francia O Bérgica Hoy en día La situación laboral En la que nos encontramos Nos vemos En la misma situación Que hace 40 o 50 años Y montones de jóvenes Y no tan jóvenes Se ven con la necesidad Desesperación De salir fuera En busca de trabajo En aquellas noches buenas Se preparaban pollos O pavos de corral Y se hacían unos cucheros Que quitaban el sentido Para luego Disfrutar de aquella Sabrosa carne Que da un pollo de corral De postre Recuerdo comer Aquellas tortas Artesanas De mi abuela Y grandes mantecados Acompañados Acompañados de la copita Daní Tras la cena De noche buena Era tradición Y es Ir a misa de regallo Y dar gracias a Dios Por todo lo acontecido Durante el año Y rezar por aquello Que están Pasándolo Mal O se nos fueron La noche vieja Se hace Se hace de forma Similar a la noche buena Y tras esta Y después de unos días De espera Llegaba El gran día El día De los reyes Envago El día De los reyes Envago Ha sido Una ilusión Y alegría Para todos Sobre todo Para los más pequeños Recuerdo que poníamos Los zapatos En las ventanas Para cuando pasaran Los reyes Poner junto a él Regalos Que se había pedido Pero como todo En aquella En aquella época Era muy austero Y a veces Ni se dejaban ver En mi adolescencia Fue cambiando La forma De celebrar La navidad Era ya Diferente Nos juntábamos Las pandillas De amigos y amigas Y si alguno De nuestros padres Nos cedía Una cochera O parte de la casa La adornábamos Con hojas de revista Y hacíamos hueco Para poner El tocadisco Poniendo Unos cuartos Para comprar Las viandas Y la bebida Y allí Pasábamos Esta fiesta Cantando villancicos Escuchando Y bailando Aquellas maravillosas Canciones De los años 60 Canciones Que nos enamoraron Y se hicieron Testigo De aquel Frechazo De amor Con el paso Del tiempo Se ha ido Convirtiendo En lo que Hoy mi familia Pasado Pasado el tiempo La situación Económica Del pueblo Y del país En general Fue mejorando Y el bienestar Social Se fue Implantando Poco a poco En nuestros hogares Reflejándose Muy claramente Este hecho En los días De navidad Las calles Empezaron a ser Decoradas Con los típicos Alumbrados Navideños Que desde aquí Quiero felicitar A todos los que han Colaborado En los adornos De este año Por su buen trabajo Empezaron a aparecer En nuestras casas Los primeros árboles De navidad Apareció también Papá Noel Siendo todo Ellos Signos De una mejoría Económica Y global Que convirtieron Nuestra propia Tradición Y local De navidad En una navidad Algo más Globalizada Y con más glamour Un claro ejemplo De ello Es que nuestras mesas Comenzaron a aparecer Los días de navidad Manjares Que antes estaban Que no estaban Al alcance De la mayoría De nosotros Como el buen marisco Los buenos quesos Los buenos jamones Y exquisiteces varias Que hicieron Que los platos Tradicionales Tomaran un segundo plano Reflejo De aquella mejoría Económica Fue también El modo De celebrar La noche vieja Y el año nuevo Que desde hace tiempo Ha tomado Un papel Muy relevante Dentro de la Festividad navideña Durante esta noche Podemos ver Los hermosos Y originales Disfraces Con los que se enganan A la gente De nuestro pueblo Para brindar Por la entrada Del año nuevo En la Plaza Vieja Para finalizar No quisiera dejar De contarles Las sensaciones Las sensaciones y recuerdos De uno de los días Más bonitos E intensos E ilusionantes De esta fiesta Que es el Día De los Reyes Magos Para mí Y para mi familia El Día de Reyes Es un gran día En el calendario Desde hace ya Más de 30 años Que mis hijos Mis sobrinos Eran pequeños Y nos reunimos En casa de mis padres Para celebrarlo Este día Como toda familia De este pueblo Mi familia se reúne Para seguir celebrando El nacimiento Del Hijo de Dios Con magníficos regalos Y con derroches De bondad Nos reunimos todos Abuelos Padres Hijo Hermanos Primos, tíos Sobrinos Yernos y nueras Y sobre todo Los nietos en especial Es precisamente por ello Por lo que esta traición Tiene ese gran empuje Para seguir Una vez Que las cabalgatas De Reyes Han hecho su recorrido Por las calles De nuestro pueblo Nos reunimos todos En el lugar acordado Y llevamos algo de comer Y beber Para pasar la noche Entre risas Canto y alegría Mientras que los más pequeños Esperan impaciente La llegada de los Reyes Terminada la cena Y tras algunos amagos Que llegan los Reyes Llega el gran momento Por las puertas Aparece su maestad De los Reyes de Oriente Cargados de regalo Para todos Y una vez llegado El Rey Representado por algunos De los familiares Allí presentes Se dispone A repartir los regalos A cada uno Y como ya sabéis Es auténtico placer Ver a los más pequeños Con caras de asombro Y recibir su regalo Cuando miro a mis nietos Y sobrinos Correteando Y jugando Con sus juguetes Nuevos Se me viene a la mente Muchos de los recuerdos Y vivencias Y sensaciones Buenas Y otras no tan buenas Tenidas a lo largo De mi vida En estas fechas Tan especiales Y en este momento Cuando yo Doy gracias a Dios Por todo lo que me ha dado Y así Y sin más que decir Concluyo este escrito Dando las gracias A Dios Y a todos ustedes Por la atención Mostrada Por la confianza Que han depositado en mí Para ser Yo el peregrinero De la Navidad De nuestro pueblo Muchas gracias Y muchas felices fiestas Gracias Gracias por ver el video Y para que este acontecimiento siga Propongo En estos 365 días que quedan Propongo A José Manuel Crespo Para que el año que viene Se lo prepare Y nos veamos aquí Otra vez de nuevo Muchas gracias Paco Bueno Le vamos a dar Un pequeño recuerdo De su pregón Que seguro Seguro Que se lo llevará En su corazón Paco Bueno Y seguidamente Van a actuar Los niños de la catedral Alegría 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 Y placer Que ha parido La Virgen María En el Vuelan cometa Entre miles de estrellas Anuncia otra noche De paz Llega la nieve Y se encienden las luces Que adornan la ciudad Canta a los niños Que ya están de fiesta Que viva la amistad Que viva el amor Que así es la Navidad Brilla en mi pecho La luz que conecta Tus ojos con mi corazón Brilla en la chispa Del plan de corrida Y perdona sin rencor Dale la mano A quien nos pide a cambio Y cantemos por la paz Que viva el amor Que así es la Navidad Así es la luz Que nace en ti Así es la luz Que nos ayuda a vivir Por ti y por mí Por compartir Tu luz me hace tan feliz Cada mañana Un niño está cerca Una niña que escucha llorar Siembra de frío Y el plan elefone Un abrigo al pasar Ella sonríe Y se habla tan felices Que viva la amistad Que viva el amor Que así es la Navidad Así es la luz Que nace en ti Así es la luz Que nos ayuda a vivir Por ti y por mí Por compartir Tu luz me hace tan feliz Y volverá por Navidad La buena estrella Que nos guía a hablar Por ti y por mí Por compartir Tu luz me hace tan feliz Tu luz me hace tan feliz Tu luz me hace tan feliz A la Navidad 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 Tu luz me hace tan feliz Tu luz me hace tan feliz La alegría de este día Que se te le da Navidad Navidad Tu luz me hace tan feliz La alegría de este día Que se te le da Hey La princesa peinando, gente cortina y cortina, los cabellos un león. La princesa peinando, gente cortina y cortina, los cabellos un león. La princesa peinando, gente cortina y cortina, los cabellos un león. La princesa peinando, gente cortina y cortina, los cabellos un león. La princesa peinando, gente cortina y cortina, los cabellos un león. La princesa peinando, gente cortina y cortina y cortina, los cabellos un león. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!